muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de dragonaire silent god y en el día de hoy os voy a enseñar una serie de consejos y de trucos para jugar el pvp del juego así que vamos a entrar en la gran arena vamos a ir por aquí y vamos a ver antes de nada los ajustes del modo competitivo porque tenemos que entrar aquí porque es importante entrar aquí lo primero porque tus personajes van a llevar una serie de equipamiento y de objetos que van a llevar en el modo normal en el modo campaña pero cuando entras al pvp vas a tener que poner otra vez o esos mismos objetos o objetos diferentes en función de cómo quieres que vayan tus héroes en el modo pvp así que muy importante ya veréis el por qué también os digo y os adelanto que me he encontrado mucha gente con sus personajes sin equipar y esto chicos es totalmente de no así que no dejéis a vuestros personajes sin equipar sobre todo en vuestros equipos defensivos así que chicos entrar aquí y elegir uno por uno los personajes que vais a llevar al modo arena y equiparlos de manera pues para enfocada digamos al modo pvp de acuerdo puede que sea el mismo equipo que lleváis en pv pero equiparlo enfocado al pvp bien una vez que hacemos esto pasamos salimos de aquí y pasamos a entrada a la arena del gran gladiador lo primero que vamos a hacer al entrar en la arena del gran gladiador pues tenemos que venir por aquí a alineación que es donde vamos a poner nuestra alineación defensiva que es lo que yo recomiendo aunque esto tiene mucho que ver porque el el contrincante el enemigo que te va a atacar tiene ventaja porque sabe dónde has puesto los personajes sabe de qué elementos lleva los personajes y qué tipo de personajes con lo cual tenemos que intentar una manera de que no nos hagan daño ni a nuestro healer ni a nuestros dps y intentar que todo el agro se lo lleve el tanque por eso recomiendo poner el tanque al principio del todo y todos los demás atrás y lo más atrás posible para que no le puedan hacer focus a ninguno de ellos también deberíamos llevarlos de manera separada como veis en pantalla para que podamos evitar los ataques por ejemplo del trotamundos o de o de cualquier personaje que haga daño en área porque si tienen un personaje que hace daño en área bastante fuerte puede ser que nos limpien al equipo muy muy rápido o a nuestro healer y entonces ya perdamos bastante ventaja o esa opción por lo menos de poder curar y poder aguantar un poquito más así que vamos a meter al tanque al principio de todo el tanque el enano lo podéis llevar es un personaje que nos regala el juego y es muy bueno sobre todo para arena al principio os va a venir muy bien porque puede lo que se puede poner escudos se cura un poquitín y bueno puede poner ciertos bufos que vienen bastante bien para el pvp estamos hablando de este personaje de aquí de orrus que ya veis que en las habilidades pues tiene escudo daño de fuego y lo que pone es un provocar que es muy muy bueno porque si le hacen focus a él todos los personajes que están alrededor cuando tiene esta esta habilidad le van a atacar a él se va a recuperar bien aquí recuperación de puntos de salud al recibir golpes de ataque o sea que vienen bastante bastante bien para aguantar un poquito más mientras que vuestros dps van atacando y vuestro healer va curando así que chicos intentar poner este personaje alante del todo y después un healer eso sí llevar un healer y protegerle el healer protegerle sobre todo por los costados y tal para que no le ataquen a él y después vuestros mejores personajes pues uno a cada esquina y yo en mi caso llevo un off tank que le pongo justamente detrás de del tanque puede ser una buena una buena alineación si veis o sabéis de alineaciones mejores que están dando resultado dejádmelo en los comentarios para así probarlo y que podamos compartirlo con el resto de la comunidad bien una vez dicho esto vamos a pasar al ataque y que tenemos que mirar a la hora de atacar enemigos bueno vamos a buscar por aquí yo ya he avanzado un poquito más de ligas ya veis que está la gente ya al nivel 100 yo de momento en esta cuenta no los tengo muy muy subidos así que simplemente voy a entrar para darlo para daros los consejos y ver cómo deberíamos buscar al enemigo correcto y atacar vosotros si estáis empezando vais a ver diferentes niveles en vuestros enemigos bueno pues entráis en uno en el que veáis que pueda ser más blandito sí que mirar aquí veis las alineaciones por ejemplo aquí han puesto el tanque pero si veis estas otras alineaciones veis que ponen dos dos personajes dos personajes pues pues podéis buscar equipos que tengan muchos personajes en la parte de adelante porque de esta manera vais a vais a poder hacer focus a uno o a otro en función de lo que os interese vamos a entrar en este por ejemplo vamos a entrar por aquí y ya veis que tenemos colocados así a nuestros personajes bueno yo el tortamundos os recomendaría ahora le llevo aquí en hielo pero recomendaría en el pvp llevarle en fuego aunque si queréis hacer un equipo muy rocoso lo podéis llevar en hielo para poner los escudos eso ya como vosotros veáis más adelante haremos una guía un poquito más enfocada ya a un mid game o end game un poquito más esta es una guía básica para principiantes para saber cómo abordar el tema del pvp bien pues bueno aquí vemos al equipo contrario que tenemos que hacer aquí pues podemos pinchar en los personajes y ver cómo van equipados y ver también qué tipo de personajes por ejemplo intrépido vale pues bueno ya sabemos que este personaje es intrépido pero si pulsamos este vemos que es defensa bueno este es tanque si veis las estadísticas generalmente va a aguantar más que cualquier otro personaje este le lleva también bastante bien equipado entonces nos interesa nos interesaría atacar a este personaje de aquí como lo vamos a hacer pues vamos a intentar que el tanque se lleve el agro pero todos los demás los vamos a poner de manera que intentemos atacar a este personaje de aquí para hacerle un focus rápido intentar tirarle intentar matarle y que tengamos ventaja en lo que es en la batalla podéis arriesgaros a meter a todos juntos pero si os arriesgáis también os arriesgáis a que un golpe en área os pueda reventar el equipo pero por ejemplo si yo meto este aquí ya veis que todos mis personajes van a atacar a este de aquí le van a hacer un focus súper 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 rápido chicos así que ese es un muy buen consejo a la hora de ir eliminando muchas veces hay personas que lo que hacen es o jugadores que lo que hacen es poner a sus dps en la parte de adelante aprovechar para hacerle focus a ese dps de quitarle eliminarle del medio rápidamente y que no te puedan atacar con eso vais a ganar ventaja pero lo de ir mirando personaje por personaje y ver cómo lo llevan equipado os lo recomiendo antes de atacar porque os podéis llevar sorpresas tanto para bien como para mal porque hay gente que lleva a los personajes muy muy bien equipados aunque tengan un poquito menos de nivel y hay gente que se le olvida equipar a sus personajes y lleva esto vacío chicos yo ahora ya he subido algo de ligas y ya eso es más difícil encontrarte pero sí que te encuentras con gente que lleva a los personajes y lleva esto completamente vacío o sin runas o entonces aprovechar también eso porque es llevar un personaje por mucho que lo lleves al nivel 90 al nivel 100 si no llevas con runas con artefactos o con equipo pues de poco te va a servir porque no va a mejorar mucho ese personaje así que chicos estos son los consejos haremos una guía un poquito más avanzada esta es una guía para principiantes si te ha servido darle un fuerte like ponerlo en práctica ya me contaréis dejarme en los comentarios que os ha parecido y si estáis siguiendo estos consejos ya sabéis si no estás suscrito suscríbete para más contenido de dragon air silent god y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego